Hola a todos y bienvenidos a volver a mi video canal, estamos aquí una vez más en un nuevo, este, este es otro vlog de prueba y tal, tal y como estaba explicando ayer, es que no recuerdo realmente si acabo de explicar lo de todo y tal, justo la primera vez que empecé a grabar con el otro sistema operativo, tenía algún tipo de problema en micro, el micro y este el cable de corriente directa y tal, no de corriente alterna, que cada vez que lo conectaba hacía un pequeño ruido, entonces tenía que desconectar el cable de corriente alterna o desconectar el micro y tal, y no podía grabar con los dos y tal, por eso siempre grababa con la batería, pero bueno, estuve haciendo pruebas ayer, no se escucha tanto, digo si se escucha un pequeño sonido, pero no, no es tanto y tal, así que estuve haciendo varias cosas hoy, estoy haciendo varias cosas hoy, una de ellas fue cambiarlo de la memoria de intercambio a la memoria swap, que usualmente en un mundo está 50-50 y tal, antes de que lo puse 90-10 y tal, para los que no saben es que cada vez que usa el 50% de la memoria swap, usualmente cambia la memoria RAM y tal, y eso se congestiona, entonces lo que yo hago es usar el 90% de la memoria swap, y ya que está el 90% lleno, cambia la memoria RAM y tal, y eso te da una mejoría bastante buena, también instale Jupyter y instale ese gestor de frecuencia de CPU, este, que te dice esto con el comando LSHW y tal, faltan algunas cosas que hacer todavía, por ejemplo, con el mismo gestor de frecuencia, poner el procesador, que el reloj sea el procesador, o sea que siempre está al máximo y tal, siempre está en turbo, todavía no he instalado 0ID, Microsoft ya lo instalé, de hecho, estaríamos por aquí, bueno, igual y no, temo, temo tener algo en la carpeta que no debas ver, no exactamente algo malo, sino alguna foto y tal, tampoco mala, pero personal, tampoco de ese modo, ay dios, en el punto, estaba pensando, no sé, es que todavía me faltan algunas cosas, todavía me faltan algunas cosas que no vocalizo, de hecho, todavía tengo ahí el disco de respaldo y tal, todavía no paso todas las cosas, más que nada, porque como ya lo comenté, como ya lo comenté, nunca había un botón, como ya lo comenté la vez antepasada, o sea, en el blog, antes de que empezara toda esta serie de blogs, ya lo había comentado antes, cuando pidieron disculpas y tal, dije que por el trabajo tenía menos tiempo, así que siempre, pues, no sé, tanto a las 6, me voy a trabajar, regreso al gimnasio y tal, no me da tiempo para todo, por lo que, pues aún no termino de pasar todos los documentos, tengo, no sé, unas 20.000 fotos de las películas, son como 60, 70, los juegos de Steam, no los guardo en el disco duro, porque dije, bueno, pues igual los descargo de nuevo, solo guardé los saves y tal, también grabé los saves de 0ID, lo que pasa es que a veces, me ha pasado, me ha pasado muchas veces, me frustra, que guardo algún save de algún juego, y ya luego en otro sistema operativo lo juego y pongo el save y me dice que está corrupto, espero que no, porque, no sé, llevaba muy buen avance en mi canal de tal, con 0ID, que quiero subirlo al domingo, sí, quiero subirlo al domingo, y pues, nada, este, creo que esto era todo, no recuerdo exactamente qué más tenía planeado decir, pero bueno, son las 11.05, es que últimamente he estado grabando tarde, pero, como no tengo ni idea, tal, pero bueno, este, ah, también tengo que cambiar el fondo de pantalla, porque sigue siendo el de, este, de su punto y tal, y es que ni siquiera tengo mis imágenes aquí en el ordenador, y tal, creo que eso era todo, este, me estoy poniendo de ganas de jugar Waka Island, de hecho ya tengo el mapa, que Dios, de hecho ya tengo el mapa en la carpeta de saves de Minecraft, así que ya lo podré jugar, porque también tengo los mods, o sea, prácticamente lo que hice en el caso de Minecraft, la carpeta pesa mucho, pesa como 2 gigas y tal, lo que hice fue pasar el punto Minecraft totalmente, así como estaba en Ubuntu, en Ubuntu 14.04 a 15.04, y tal, no le borré nada, no le cambié el launcher de sesión, no, nada, nada, para que luego no me diga problemas, así que sigue teniendo prácticamente todo lo mismo, eh, así que, de hecho ya podría estar jugando Waka Island, lo que pasa es que no solo quiero jugarlo, lo quiero grabar, pero bueno, este, prácticamente esto sería todo, tengo un hambre que no es ni medio normal, en serio, es que no solo tienes que comer, no sé como 3 horas, no sé, no sé, es que ahorita, ahorita, justo ahorita como estoy, podría zampar a toda una vaca, así como se escucha, no, eso, eso debe estar raro, pero bueno, el punto es que sí, tengo mucha hambre, así que este, voy a poner a que esto se renderice rápido, lo voy a subir y voy a bajar y a ver a quién el robot se lo muerza, porque es que, no sé si ya lo había comentado, y se está quedando una familia extra aquí en mi casa, o sea, que es mi familia, pero no es familia, o sea, no es esta familia, es familia, pero no es esta familia, este, y pues ya ellos guardan sus profesiones y tal, así que yo bajo y como un samaritano les robo todo, y así es como debe ser la vida, bien, pues, prácticamente eso sería todo, eh, no sé por qué comenté eso, y nos vemos en el siguiente gameplay, y he revisado, este, noticia o blog, ah, ya quiero empezar un gameplay, en serio, Ciroid, los estoy esperando, hasta la próxima, adiós.